y mira nosotros con el carribar 20 años estuvimos 20 años y siempre fue nuestro sueño poder llegar a tener nuestro nuestro local viste siempre lo visualizamos que en algún momento iba a llegar que en algún momento iba a llegar y bueno y este año decidimos emprender esto viste tirando la pileta a pesar de que fue un año muy difícil muy difícil para todos decidimos emprender esto viste y bueno y con mucho esfuerzo y sacrificio todo en familia empezamos este proyecto y bueno y gracias a dios se pudo terminar si la gente de belville siempre nos acompañó mucho nosotros desde los comienzos y bueno al principio fue como todo hasta que nos fueron conociendo y todo hasta tener la clientela que tenemos y que siempre estamos muy agradecidos a la clientela que tenemos porque siempre nos han acompañado lluvia viento frío cuando tuvimos el boulevard siempre nos han acompañado si usted es un emprendimiento familiar siempre empezamos empezamos nosotros dos junto con mi suegra y que todavía está el día de hoy sigue estando mis suegra jubilado y todo nos sigue apoyando estando ahí y ahora ya con esto de la pandemia había que había que implementar delivery porque es la manera así que lo cual incluimos a nuestros hijos a nuestros hijos de una novia y bueno y tengo unas chicas al frente que son prácticamente nuestras hijas que las conocemos de chicas así que es todo todo en el círculo de la familia el momento somos seis y tenemos personas que están ayudando o sea pero bien bien somos seis que están atrás de las cocinas y todo y después te lo pido nuestro yo no no viste con la novia que por el momento el tema en la inauguración que sabíamos que va a ser fuerte y bueno después iremos viendo